¡Vamos a regresar a un poco más de censura! Porque bien, usted vio que ayer que celebraron el cumpleaños de Dania, su mamá le mandó pozole, pero este pozole le trajo recuerdos al guerrería y grupero. Vamos a ver qué fue lo que nos contó. A mí también me dolería mucho que ganara una persona que traía una máscara. Y ahorita, güey, llegó el pozole y me puse el güey más feliz, porque yo, ¿qué pozole tan rico? Todos me pusimos feliz. Estaba como un nene. ¿Feliz? No, pero como un nene chiquito. Güey, me contenté y de repente me separé del juego. Y de repente veo, y ella dice, es el pozole con lo que mi madre nos mantenía. Y no sé qué. Está bien, güey. Esto es pitch. Si te di una cosa, mi papá me enseñó a cargar bultos, güey, como albañil. Y yo era el chalán del albañil. Y mi papá me metió de tortero y fui tortero. Un día mi mamá y a mí casi nos violan en una taquería de mi papá. Porque se metieron unos tipos. Y yo así con el cuchillo, güey. Y mi mamá atrás, yo así con el cuchillo, porque se metieron dos cuates que respiran mona. Estábamos así. Y la celuera, un coctelito de camarón. No, aquí solamente hay tacos. Y entonces empecé a ver que nos querían agarrar, güey. Mira, ¿saben qué le pasa al rey grupero? Está jugando 24-7. Entonces cree que cuando la gente de verdad siente cosas, como en el caso de Dania. Efectivamente, su mamá vendía pozole, toda la vida vendió pozole. Y con eso la sacó delante a ella y a sus hermanos. Entonces, ¿cuál es el problema? Me explico. Él tiene que pensar que no todo el mundo está jugando. Recuerda que Reza no es la primera vez que él hace este tipo de comparación. Recordemos cuando empezó con Raúl, que Raúl le dijo que no quería un abrazo porque había tenido, se había pasado una situación en su casa. Entonces, ahora lo utilizó en su momento en su contra y ahora lo está haciendo lo mismo con Dania, poniendo el mismo ejemplo, como si los demás estuvieran mintiendo y es el que es el salvador o el que ha sufrido más que todo el mundo. Él tiene buen corazón, pero tiene ese pequeño lapsus que le sucede cuando siente que alguien protagoniza más. Pero yo sí siento que él tiene buen corazón. Pero hay una frase exacta. Es ese tipo de personas que cuando va a un velorio, él quiere ser el muerto. O quiere llevarlo a ser familiar. Es una de las maletas. Yo creo que sí. El celito del protagonismo del otro, quizás, de alguna manera. Pero él también contó cosas muy bonitas. Lloró por ese sentimiento que tenía de su papá, de que su papá jalaba ladrillos y él le ayudaba con los ladrillos. Entonces, yo creo que esa es la parte bonita de la casa. Nos convirtió mucho, pero la misma vez volvemos a poner el question mark que él le pone a todas las personas que lo dicen. ¿Será que lo está diciendo porque sí realmente le dolió? O, como sabemos, también puede ser un buen actor. Y está fingiendo dentro de la casa de los famosos. Claro, la casa de los famosos no te deja actuar. Sí, sí te deja. La casa de los famosos es la peor parte de ti en cualquier momento. Porque los que empiezan a actuar rápidamente son descubiertos y nos damos cuenta de, mira lo que está pasando. Yo siento que fue algo auténtico. Yo también, yo también. Y el rey tiene cosas bonitas también que debemos rescatar. De vez en cuando, además nos hace reír.